A ver, yo desde mi visión de empresario, de la parte de la sociedad civil, lo que veo, lo que estoy viendo, no soy un político, no voy a dar ningún tipo de apreciación en ese criterio, pero sí puedo, como ciudadano y como empresario, ver que hay una crisis de institucionalidad tremenda en nuestro país. Y eso es muy peligroso, no voy a decir quién, no sabría ponerle nombre propio a eso, yo creo que es un tema de coyuntura de décadas que venimos destruyendo la institucionalidad en el país. Y si yo puedo encontrar alguna responsabilidad de por qué el país hoy no es un país camino al desarrollo o cerca a él, es porque nuestras instituciones no han funcionado. Y lo estamos viendo en cualquiera de las instituciones de nuestro país, lo vemos en el Poder Judicial, lo vemos en el propio Poder Ejecutivo, lo vemos en el Parlamento. Cuando uno habla del Congreso de la República, ¿qué es lo que se le viene en mente hoy? ¿Cuál es la primera imagen del ciudadano respecto al Congreso de la República que debería ser una majestad, no es cierto? Una representación del pueblo, de la... Pero el pueblo es majestad. A ver. O sea, porque me hablan de representación. Correcto. Toda la coherencia posible y lo apoyo, pero la representación, ¿cuál es? Todos en un salón de clases son personas estudiosas, son estudiantes buenos. ¿Cuántos vagos hay en nuestra familia? ¿Quién trabaja y quién no trabaja y quién vive el hermano? Pues es la representación al cual de nuestra sociedad que está en el Congreso de la República. Es cierto. Pero no es la institución. Correcto. Si alguien dice, oye, mira el tipo y la calidad de Congreso que tenemos. Bueno, voltea un poquito y mira a la ciudadanía en general y a nuestro Perú en general. Es una muestra, ¿no es cierto?, estadística de la composición de la sociedad. Desgraciadamente. No nadie los elige. Ok, pero a ver, ¿vamos a seguir siendo espectadores de esto una década más, dos décadas más? ¿O es hora en la que ya tengamos que hablar con un tono un poquito más elevado? Ya no. Los empresarios salir de su zona de confort, ¿no es cierto?, ya dejar de pensar solamente en un tema de la rentabilidad de la empresa y pensar en la rentabilidad del país, es decir, ser sostenible.